3-4-3 3-2-3 3-2-3 1-3-3 4-3 3-4-3 3-4-3 que va a ser sol y vela, pa' lo que quiera ella quiere ser rojo, que mi cuerpo no te queda que no le deja velar, por todo amor te queda E.A.E. Fue una cámara, que si no se libera, pa' lo que quiera ella quiere ser rojo, que mi cuerpo no te queda que no le deja velar, por todo amor te queda bachando 1, 2, 3, 4 bachando y todo formularlo bachando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bachando 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 Buenas noches Lima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!